Gracias amigos, nuevamente continuamos con ustedes en esta sección médico de cabecera que esperamos sea de gran auxilio y ayuda para todas nuestras mujeres que ya están en esta etapa de su vida. Gracias, nuevamente comentándoles de la doctora Satsil Ayala Barahona, está a su disposición, sus teléfonos van a aparecer ahí en la pantalla, por si hay alguna consulta que quieran hacer está para servir a todas las mujeres. Doctora, es importante todo lo que hemos hablado, ya creo que la gente ya más o menos entendió qué cosa es la menopausia. Una cuestión importante también que se mencionaba, repito, en aquellas épocas doradas cuando fuimos a la escuela, el climaterio. El climaterio nos decían, nuestro maestro de ginecología, que el climaterio abarca dos años antes y dos años después, con todas las cosas que hemos visto que han cambiado en el estudio y que cada mujer, insisto, es totalmente diferente, independiente de todas, así sea la mamá, la abuelita, la hija, la tía, etc. Todas van a ser sus cambios hormonales diferentes. Entonces, podemos considerar este tiempo en todos los cambios que suceden alrededor. Vamos a clasificarlos de premenopáusicos, perimenopáusicos y posmenopáusicos. Son exactamente en ese tiempo o hay variantes en el tiempo. Como usted bien dice, todo es variable y por eso como médicos tenemos que individualizar. O sea, aunque el libro diga o todas las publicaciones digan una cosa, cada mujer, cada paciente es un caso individual. Ahora, la menopausia, pues sí, se puede clasificar en pre, peri y post. Y como decíamos, como menopausia es la última regla, pues todo es así muy variable y las épocas se traslapan unas con otras. Entonces, premenopausia, la premenopausia puede ocurrir entre dos y seis, siete años antes de que ocurra la última menstruación. Y la postmenopausia, que es lo que le sigue o los años después de la última regla, puede durar dos años en promedio, pero puede durar esta época con síntomas hasta diez años, ¿no? Y también hay definiciones en las que se dice, bueno, la postmenopausia es toda la época, toda la vida, desde la última menstruación hasta lo que le llaman la senectuda, aproximadamente los 70 años. Entonces, pues es como, pues ya estás, ya eres postmenopáusica hasta que eres senescente, ¿no? O eres una persona de 70 años. Entonces, y el síndrome climatérico también es otra definición más, ¿no? No es algo diferente y quizá lo confundamos o lo podemos usar así la época del climaterio como los síntomas climatéricos y ya nos vamos a los bochornos y todo. Pero finalmente es toda esta etapa, que es una etapa de transición que va con muchos cambios, ¿no? Y sí puede durar entre dos años y dos años o seis años y diez años con toda la sintomatología, ¿no? Una pregunta muy importante que considero para aclarar algunas situaciones. Ya sabemos que la menopausia, como nos lo acaba de reafirmar, es la última menstruación en la etapa de una mujer. Se terminó su época reproductiva, fértil, y empezamos ya en la época declinación de todas las cosas. De solo la fertilidad, no de todas las cosas. Bueno, bueno, de todas las cosas que estamos tratando hasta ahorita, porque falta todavía ese punto que no lo hemos tratado. En este aspecto es muy importante porque, por ejemplo, repito, hay mujeres que tienen 60 años, por decir algo, y su última regla fue hace 10, pero en esta ocasión acuden por un sangrado. Ah, bueno, eso que dice es muy importante. Sí. Porque una vez que ocurre la menopausia y transcurrieron 12 meses, ya no debe de haber sangrados. Cualquier sangrado, y eso nos lo sabemos desde la carrera, ¿no? Cualquier sangrado postmenopáusico es patológico. Entonces, se lo manda uno al ultrasonografista, que le mide el endometrio, que vea si no hay pólipos. Entonces, ya los sangrados postmenopáusicos son anormales, puede tratarse de un cáncer de endometrio, lo más frecuente. Y bueno, esa es una razón muy importante para acudir a la consulta. A un estudio. Así es. Un paréntesis nada más en esto, que ahí sí me tocó, me tocó hablar un poquito. Nada más, es una cosa muy importante. ¿Se ha considerado al ultrasonido como no importante? No, es muy importante. Como no importante después de que pasó la menopausia, y usted lo acaba de mencionar, dio en el punto clave, el endometrio. Así es. Desde los cánones ultrasonográficos, tenemos como promedio que el endometrio de una mujer postmenopáusica no debe medir más de 7 milímetros. Si encontramos un endometrio 7,5, 8 milímetros, eso ya es patológico y hay que investigar. Pero sí es conveniente que a partir de esta época, pues por lo menos una vez cada año se mida. Pero no se tiene la cultura preventiva como se tiene en otros países. Y otros países, me voy a España, que es uno de los cuales tienen mayor índice de prevención de todo este tipo de patologías. Porque lo hacen de rutina, no se diga Cuba, que estamos hablando ya de potencias en ese aspecto sumamente muy altas. Bueno, perdón nada más por el breviario cultural. No, pero es muy importante. Pero sí es muy importante que por lo menos cada año se mida el endometrio en una mujer postmenopáusica. Y como le decía yo, le hacía yo la pregunta, bueno, ¿por qué está sangrando? Sí, puede ser tanto eso como un problema de cervix. Y hacer una revisión pudor, lo que usted quiera llamarle. Pero las mujeres no acuden a revisión por lo menos una vez al año con su médico, con el médico que quiera. Pero también que el médico que quieran esté lo suficientemente capacitado para poder apoyar en este sentido. Bueno, ya me salí un poquito del tema, doctora. ¿Qué consecuencias o cambios presenta esta situación a nivel social? A nivel social es como la sociedad nos perciba a las mujeres, ¿no? Que bueno, también ahí es tela larguísima de qué cortar, ¿no? O sea, cuando es la juventud el valor más importante de las personas, de hombres y mujeres, ¿no? Pero los jóvenes son fuertes, poderosos, son los que van creciendo, etcétera. Y pues todos los viejos, pues vamos cayendo, ¿no? En valor, ¿no? Este, cuando las sociedades perciben así a las personas, bueno, esta época de transición, pues la mujer o la sociedad, pues ya las ve como algo no útil o no bello o no importante. Pero, digo, y también hay estudios, no es una percepción nada más, ¿no? Este, en sociedades en las que a los viejos se les ve como personas con más experiencia, sabios o como una parte integral para la cohesión familiar, la transición se ha visto que se lleva mucho mejor, ¿no? Aunque existan cambios, este, síntomas vasomotores o bochornos, aunque haya resequedad vaginal, etcétera, este, cuando se sube de categoría, por decirlo de alguna manera, este, esta transición se ve como algo positivo y como algo natural que es. Este, en sociedades como la norteamericana y quizá en algunos lugares de Europa, donde se ha medicalizado la, la, este, la menopausia o la transición, entonces, es algo que hay que componer, es algo que hay que darle medicina para que dure más tiempo joven. Bueno, no estamos hablando de sanas, etcétera, y proteger la, la cuestión cardiovascular, sino que para que te veas así o asado, cuando, pues es una transición natural, ¿no? Que, que, que no contradice lo que usted comenta de, de que de todas maneras tenemos todos que acudir a un chequeo médico, revisarnos, ver que estemos, este, sanos, etcétera, ¿no? Pero cuando se medicaliza, los, los, estos cambios naturales, pues quiere decir que hay algo malo conmigo, ¿no? Entonces, pues necesito componerlo con, con este, con medicamentos. Pues sí, con algún tratamiento, ¿no? Para eso. Sí, es importante la, la cuestión social, como usted lo menciona y es muy cierto, ¿no? Se ve a la persona adulta o adulto mayor ya como algo que, que no tiene la misma importancia que tenía antes, ¿no? Y debe ser al contrario, debe ser totalmente diferente, porque las personas que ya vamos para, para ese tiempo, pues a lo mejor lo que tenemos es un poquito más de experiencia, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, tratarlo desde ese punto de vista, se hace lo mismo muchas veces con el, con el anciano masculino, ¿no? Cuando ya empieza a tener deterioro de la, los procesos cognitivos, empieza a tener muchas situaciones de cambio, pues se le empieza a, a, a relegar. Y lo mismo pasa con las mujeres, por eso existen estados depresivos más frecuentes en la mujer cuando está pasando esta etapa. Y que no encuentra un apoyo, ¿no? Que no encuentra alguien que, que la escuche, ¿no? Que le diga, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, ¿no? Bueno, un dato muy importante, me lo comentaba un familiar, yo tengo muchos calores, muchos bochornos. Pues ya le expliqué, ya le dije, lo acaba usted de mencionar, que es uno de los datos más relevantes y más importantes en esta etapa de la vida de la mujer. Yo creo que han de sentir horribles y cuando estamos un poquito en el sol nos estamos deshilatrando. Ahora, yo creo que una situación ya desde este punto de vista, pues es más, este, es más feo, ¿no? Que, que precisamente por eso es importante, este, tratar de que la, la persona pase este, esta época lo más suavecito, lo más benigno, lo más, este, agradable. El, el, el no medicalizarlo no significa que hay que aguantarse, ¿no? Que esa es otra cosa que, que tenemos las, las mujeres, de que no, es que me aguanto, me duele para arreglar, pues me aguanto porque se me pasa. Pues la cosa es que los cambios de vida no, no impacten negativamente nuestra calidad de vida, nuestro disfrute, nuestro bienestar. Cuando los bochornos son suficientes como para que no puede estar uno trabajando o atendiendo en una ventanilla porque te sientes incómoda o, o, o nos despiertan en la noche y no estamos bien descansados, pues afortunadamente hay un sinfín de, de, de recursos médicos a los cuales uno se puede allegar para este, para que esta transición nos permita tener nuestra vida normal. Sí, 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 doctora, pues, estos son cosas muy, este, mucho, muy importantes que vamos a seguir tratando ahorita en nuestro, en nuestro último bloque que nos va a quedar. Y, y, y hay una cosa muy importante que yo creo que todos los hombres en algún momento hemos sido egoístas en algunas situaciones. Lo vamos a tratar en el, en el siguiente punto que considero sumamente importante para, para todas las mujeres, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño corte comercial nuevamente con ustedes. Estamos aquí en su programa médico de cabecera, la doctora Zatzil está a sus órdenes, médico ginecobstetra, para lo que se les ofrezca. Regresamos en unos momentos. Regresamos en unos momentos. Gracias por ver el video.